¿Cómo Jean-Pierre? ¿Qué tal? ¿Se viene Vox el día de mañana? Sí, un partido muy importante, bastante complicado, pero bueno, nuestro objetivo es poder sumar de atrás que es nuestra consigna para poder seguir peleando el torneo de la cláusula. Cristal ganó, ¿no? La obligación de hoy y mañana ustedes... Sí, por supuesto, por supuesto, pero más que eso pensamos en nosotros, en el partido a partido para poder seguir construyendo el camino que venimos forjando con mucho esfuerzo y bueno, Dios quiera que todos nos lleguen mañana. ¿Han volteado rápido en la página de Jean-Pierre, no? Sí, por supuesto, fue un partido muy complicado el que enfrentamos a Cristal, ahora pensamos en Vox que también juega muy bien, que tiene una idea de juego, así que bueno, vamos a hacer nuestro trabajo para poder quedarnos con los tres puntos. ¿Cuál es una nueva ubicación también, no? ¿Cuál es una nueva ubicación tú, no? Sí, conociendo el puesto, el jugar de contención te demanda saber los movimientos defensivos que son importantes, así que bueno, tranquilo, muy concentrado para poder mejorar partido a partido. ¿Qué armas tiene este equipo para poder vencer mañana a Goise? Bueno, el equipo tiene una idea de juego, sabemos qué es lo que queremos, a lo que jugamos, así que bueno, buscar que hacer un gran partido, sabiendo que como te digo Goise es un buen rival, pero bueno, confiamos en nuestra capacidad y lo que vamos a hacer dentro del campo de juego. ¿Buscan que hacer con el clausura para una revancha con la alianza? Más que una revancha con la alianza, pensamos en el clausura porque es nuestro objetivo para poder llegar a los play-offs, así que apuntamos a eso, vamos a ir partido a partido para, como digo, construir lo que venimos haciendo como equipo, que es muy importante, así que bueno, queremos seguir por este camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!